¿No quieres venir? ¿Cómo se dice en Swahili? Ya compré el tiquete. Vamos a hacer tres. Let's go. No, pero ¿qué está pasando? ¿Y dónde está su hermano? Preso. En África. Solamente nosotros lo podemos sacar de ahí. ¡No he hecho nada! Welcome to Tanzania. Ya sabes lo que puede pasar. ¿Qué vas a hacer? Chancar. ¿Quieres que te muestre un poco más? ¿Qué vas a hacer?